Este lunes de enero 2021 iniciamos la revista más alegre de toda Nicaragua con un perreo virtual elaborado exclusivamente por un artista urbano nicaragüense radicado en los Estados Unidos y gracias a la conexión que él siempre ha tenido con su casa mediática Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, no podía faltar una conversación exclusiva. Así que en nombre de toda Nicaragua le damos la más cordial bienvenida a nuestra celebridad, el robótico desde Miami. Amigo, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy alegre siempre de estar en la casa de Voz TV, una casa que me vio nacer artísticamente. Yo siempre recuerdo que fui uno de los primeros invitados abriendo la revista y me siento muy contento porque ahora podemos disfrutar también de esta faceta como relanzamiento artístico que vengo haciendo y contento de estar con ustedes. Mi estimado amigo, ¿cómo fue el proceso de grabación de este videoclip en medio de la pandemia? Este video lo hicimos en septiembre del año pasado. Estando aquí en Estados Unidos he aprendido que los proyectos se tienen que hacer con bastante tiempo de anticipación y ya de hecho tenemos preparado el segundo video que vamos a hacer en marzo. Así que estamos trabajando con bastante tiempo. El asunto de los videos aquí en Estados Unidos, que la pandemia está un poco bien agitada todavía, se dificultó un poco. Por eso solo ven a una sola modelo, pero a esa modelo la duplicamos porque pareciera que hubieran muchas. Y la producción de efectos audiovisuales está a cargo de un nicaragüense de Matagalpa, Néstor Sáenz, que también es talento nicaragüense. La producción musical de Black Music Entertainment aquí en Estados Unidos, pero lo que es audiovisual, todos los efectos, está hecho por otro nicaragüense más. Así que ni capa, bueno. En esta etapa de tu carrera artística, ¿qué significado tiene el single Perreo Virtual? Fíjate que este es el single que más he tenido una aceptación, pero a lo inmediato, en 24 horas estábamos arriba de 50.000 visitas en YouTube. El día de hoy, que ya son ya tres días, cuatro días, estamos arriba de 74.000 visitas. La revista People en Español nos destacó entre los principales lanzamientos de esa semana. Telemundo también, que hace un recuento semanal de lo que se está lanzando. Así que estamos en el radar ahorita internacional y esta semana estamos trabajando en medio en Estados Unidos. Vamos a estar haciendo entrevistas en medio de Estados Unidos. Así que bueno, pues siempre ando cargando la bandera de Nicaragua. Y eso es lo importante, que el mundo entero sepa que también hay talento y hay reggaetón en Nicaragua. ¿Cuál fue el concepto artístico que pretendías proyectar con la grabación de este clip? Fíjate que quería como hacer un remake de mi primera canción que se llamaba El Robótico en el 2009, que fue un video igual en pantalla verde, que lo produjo Iván Robleto, le mando un saludo. Ese video fue el con el que me abrió puerta en el país, con el que todo el mundo me iba a conocer. Y entonces quería regresar con algo parecido, pero 2021. Entonces estuvimos más detallado a la producción. La mezcla y la masterización se hizo por ingenieros que le hacen los másteres a los artistas grandes. Así que si ustedes lo escuchan, lo van a escuchar bien sólido. Y gracias a Dios, pues a la disquera Black Music, pues creo que logramos eso. Como que no quise venir con una canción diferente, sino que quise venir con una canción que me identificara El Robótico y que la gente hiciera clip, porque la fanaticada que en mi tiempo estuvo conmigo, tal vez ya en mi tiempo tenía 15 años, ahora ya tienen 30, pueden tener hijos. Entonces quise hacer algo como un poco un proyecto más maduro de con el que salí yo en el 2009. A título personal y en nombre de la revista de Sol a Sol, queremos felicitarte porque gracias a tus redes sociales, hemos visualizado la evolución que estás teniendo al punto de codiarte, como decimos en el buen nicaragüense, con grandes productores de talla internacional. Sí, no, muy contento porque el tiempo que no estuve haciendo música, he conocido mucha gente, me he hecho amigo de mucha gente y he conocido un poco más cómo funciona la industria. Así que pues estamos en muchos proyectos. Aparte ahora vamos a seguir haciendo música. Cada dos meses vamos a sacar un video. Así que ustedes van a tener contenido. Todo mi público que había un poco desaparecido en lo musical va a tener contenido. También venimos con Andrés Martínez que sale ya antes del 14 de febrero, sale con otro video musical bueno. Y estamos trabajando todos los diversos proyectos que tenemos. Así que mi gente, esperen muchas cosas buenas. Amigo, aprovecho este encuentro virtual para hacerte un encargo. Por favor, me le das un fuerte abrazo a mi querida amiga Jessica Lucía Royce, quien siempre está apoyando el contenido de la revista. Siempre te quedes esperando aquí, a ver cuando vuelven a abrir esos aeropuertos para que pongas un vuelo para acá y aquí te esperamos hermano. Con gusto, una vez más hago entrevistas para el portal de entretenimiento Pulso Pub News. Y ahora amigo, es el momento de que te convirtas en la estrella de nuestro video nacional presentado en exclusiva para toda Nicaragua. A todo el equipo, a todos los camarógrafos, el equipo de Evo TV, que siempre los recuerdo, a mi familia, a todo el público nicaragüense, esto es Perreo Virtual, lo que hay, búsquenlo en YouTube, descárganlo en Spotify, en Apple Music. Estamos por todos lados, el Robot Boy.